Este reality de supervivencia ha tenido dos ediciones, la más reciente concluyó en agosto de 2021 y la ganó Pablo Martí. Gracias a la votación del público poco a poco se han ido revelando nuevos detalles sobre la tercera temporada de Survivor México. En el primer adelanto se escuchó la voz de Carlos Guerrero Warrior, de forma que el comentarista deportivo nuevamente fungirá como conductor. Cabe recordar que en la edición inaugural fue Arturo Islas el encargado de orientar a los concursantes. Este día el conductor confirmó su participación y anunció que la tercera temporada llegará a la Azteca 1 el próximo miércoles 15 de junio, cerca del final de Soy Famoso, ¡sácame de aquí! Para visualizar Azteca 1, los fans pueden sintonizar el canal 101 de las compañías de servicio Easy, Sky y Megacable. Por otra parte, los usuarios de Easy podrán optar por el 801 para la señal de alta definición, el inicio de temporada de Survivor México también podrá disfrutarse a través de Internet en el sitio web oficial de TV Azteca o bien, en la aplicación para celular TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita tanto en Android como en el sistema iOS. Por otra parte, el ex-concursante Gary Centeno comentó que arda, aunque no especificó si volverá a la temporada o simplemente se siente entusiasmado por la nueva edición. Algunos de sus fans afirman que sí volverá porque colocó una historia en su cuenta de Instagram donde mostró su foto y la de algunos compañeros de su team. También surgieron rumores sobre la probable participación de Brenda Zambrano y Mati Álvarez de Hexatlón México. Aunque la ex-integrante de Acapulco Shore no ha confirmado desmenido la información, la campeona del reality deportivo ya fijó muy claramente su postura. Ah caray, ¿a poco entraré a Survivor? No lo creo, escribió en su cuenta de Twitter. El misterioso mensaje provocó curiosidad por parte de sus seguidores, así que una internauta le dijo que la tenía en suspenso, así que la tricampeona de Hexatlón respondió lo siguiente. Ja ja ja, confirmó por aquí que N.O.O. entraría a Survivor. Paz. En otro tuit, un usuario intentó burlarse de la Golden Champion diciendo que sería la primera eliminada, pero en lugar de hacerla enojar, le provocó risa y le respondió que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!